En Tlanepantla de Bas, Estado de México, la Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga visitó la planta metropolitana norte de Liconza y se reunió ahí con trabajadores, beneficiarios, concesionarios y presidentes municipales. Robles Berlanga recorrió la planta metropolitana norte, la más grande en producción, que atiende a más de un millón y medio de mexiquenses y donde laboran cerca de 800 trabajadores. Platicó con el personal que día a día hace posible el abasto social de leche en el país. Durante su discurso, Rosario Robles reconoció el trabajo que el director general de la paraestatal Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva realiza al interpretar y comprender el mandato del presidente Enrique Peña Nieto respecto del abasto social y de la cruzada nacional sin hambre. Señaló que desde la llegada del presidente y gracias a la interpretación que Héctor Pablo le da al trabajo social, Liconza llega hoy a comunidades indígenas marginadas donde nunca han tenido que antes había llegado, pero además incentiva la producción de los pequeños productores con la apertura de nuevos centros de acopio en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Para mí es siempre un orgullo venir de la mano de un gran director general, de un hombre que ha entendido perfectamente bien el sentido social del presidente Enrique Peña Nieto, de lo que es su política social de nueva generación y que al frente de Liconza le ha dado un vuelco a la empresa, ha recuperado este sentido y esta vocación social y la ha puesto al servicio de quienes más lo necesitan. Muchas gracias Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva por tu trabajo, por tu compromiso, por tu pasión, por todo lo que has hecho al frente de esta empresa. Acompañada del secretario de Desarrollo Social del Estado de México, Arturo Osornio y del presidente municipal de Tlanepantla, Pablo Basáñez Robles Berlanga, aseguró que la instrucción del presidente de la República es mantener el precio de la leche Liconza con 4.50 pesos por litro. Por su parte, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, agradeció la visita de la secretaria Rosario Robles Berlanga a esta planta metropolitana norte, que desde hace 70 años abastece de leche a la capital del país y varios estados de la República. Ramírez Pugaleiva expuso que la vocación social de Liconza, recuperada desde la estrategia de la Cruzada Nacional Sin Hambre, que impulsó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hoy es una realidad que viven al menos 300 municipios prioritarios. Es muy importante para nosotros, secretaria, que hoy visite usted la planta más grande en producción del país. Es una de las 10 plantas que tenemos en todo el país. Esta, por el volumen de producción, es la más importante. Tenemos otra más en Tláhuac, otra más en Toluca, en el Valle de México, que entre las tres atienden a más de 4 millones de beneficiarios. Cuatro millones de personas en el Valle de México y ya prácticamente seis y medio millones de personas en todo el país que atiende el programa de abasto social de leche Liconza. Y que, como dijo el presidente de la República en su segundo informe, hoy Liconza ha recobrado su vocación social. Afirmó que esto fue posible gracias al esfuerzo de miles de trabajadores que todos los días, desde muy temprano, están produciendo la leche, que se lleva hasta los lugares más apartados del país y que ayuda a la nutrición de poco más de 6 millones de mexicanos.